bienvenidos una vez más al canal soy el historiador y hoy vamos a meternos un poco en el laboratorio de bruce banner para ver qué es la radiación gamma así que vamos con el vídeo los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética penetrante del tipo que resulta del deterioro radioactivo de núcleos atómicos consistentes en fotones de alta energía se ignora su capacidad para causar mutaciones hasta que el físico robert bruce banner queda atrapado en la explosión de su bomba gamma construida para el ejército de los estados unidos banner sufre varias transformaciones corporales que se manifiestan sobre todo en forma de los increíbles avatares súper musculosos de distintos colores del gris al verde cada versión refleja un estado emocional de lo cual se deduce que la exposición a los rayos conlleva un componente psicológico o psicoactivo como si la conciencia humana dictara cómo se transforma cada sujeto en banner el cambio se vincula a su trastorno de identidad disociativo mientras que el obrero oculto samuel stern se vuelve mega inteligente tras una dosis muchos humanos llamados mutados se han alterado de forma temporal o permanente tras exponerse a estos rayos al principio se caracterizan por su piel verde o por ciertos elementos verdosos como el pelo o los ojos y casi todos tienen una fuerza inmensa por rasgos muy distorsionados aunque exposiciones más recientes han producido mutados de infinidad de colores y si nos vamos un poco más allá la explosiva exposición de banner a los rayos gamma abrió una caja de pandora a los monstruos y super genios con aficiones psicológicas pero claramente algunos benefician a la humanidad y otros no vamos a conocerlos tenemos en primer lugar a los hulk rojos que los enemigos del general tadeusz ross lo resucitan y lo convierten en un dínamo de agresión super fuerte capaz de absorber radiación y energía abominación aparece cuando el espía asesino emil blonski se transforma en este villano super fuerte tras su exposición accidental a las máquinas gamma de banner la famosa holka o shihulk jennifer walters se convierte en una mediadora extra fuerte tras recibir una transfusión de sangre urgente de su primo bruce banger está líder quien es el cleaner samuel stern quien desarrolla una sed insaciable de conocimiento una gigante cabeza verde y un afán de conquista tras exponerse a residuos gamma luego viene holka roja quien lleva el nombre de betty ross banner quien es asesinada por el irradiado abominación pero la inteligencia la resucita como una cierva escarlata furiosa hasta que se fugle tenemos también a la salvaje holka quien se llama lira realmente es la creación de tundra feminosa del futuro quien combina su material genético con el de holk para concebir la hija más poderosa de su raza de sexo único después está scar el hijo de holk y caeira antigua fuerza su inmensa fuerza deriva de los genes de su padre y el antiguo poder de su madre alienígena que le confiere control geomórfico después el doctor leonard samson usa radiación absorbida de bruce banner para crear a un coloso de pelo verde con rayos gamma más débil y manejable luego tenemos a rino el matón ruso alexei czevich adquiere invulnerabilidad y fuerza sobrehumana mediante la dosificación de rayos gamma durante varios meses tenemos también a bomba a creado por modo y la inteligencia al mutar a rick jones en una abominación azul a fin de crear un hulk esclavo de habla limitado luego el hulk de amadeus show nace el chico maldito de la tierra al transformarse por voluntad propia en un alucinante hulk al absorber la sobredosis de radiación que está matando a su amigo bruce banner y por si fuera poco tenemos al maestro una vil versión de bruce banner del futuro lejano de la tierra 9200 que es tan fuerte como cualquiera de sus yo es más jóvenes pero tiene una mente de un manipulador sádico y hedonista qué interesante verdad todo este tema de la ciencia transformando a seres normales en increíbles seres superpoderosos déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia para ver si te emociona todo este tema científico tanto como a mí nos vemos muy pronto con otro vídeo ha sido interesante